Hoy, en este video de asesores en la red, te enseñaremos a enviar la factura de tu empresa al correo que desees desde el portal MiClaro Empresas. Lo primero que debes hacer es ingresar a www.claro.com.co y dirigirte a la opción Negocios o Empresas, que se encuentran en la parte superior izquierda. Luego, haz clic en el botón MiClaro Autogestión. Si ya estás registrado aquí, ingresa tu usuario y contraseña, el mismo con el que accedes a AppMiClaro. De lo contrario, regístrate desde AppMiClaro en la sección Empresas. Ahora, dirígete a la sección Factura Electrónica y haz clic en Consulta de factura. Aquí encontrarás tus facturas. Haz clic en Editar para enviarte la factura que deseas tener en tu correo electrónico. Automáticamente, aparecerá un formulario para que ingreses tu dirección de correo electrónico. Recuerda que puedes registrar hasta tres correos. Selecciona en Guardar y listo. Tu factura será enviada a los correos que relacionaste.